Llegué locura, bienvenido a un nuevo episodio, capítulo, programa, como a ti te dé la gana de llamar este podcast ¡De la vida! ¡Rico! Gracias a los patrocinadores que confían en este programa, que nos hacen la vida un poco más tranquila ¿Qué estáis buscando? Sí, estáis buscando a tu y al invitado también, mírame, gracias a One Stop Traffic School Si quieres sacar tu licencia de conducción, tienes que pasar por ahí, están aprobados por todo el estado de la Florida Hacen práctico, alcohol, droga, licencia, todo lo que quieras hacer sobre la licencia es en One Stop Traffic School ¿Dónde más? Y recuerden que este podcast tienen que verlo comiéndose una deliciosa pizza de Palenque Pizzería Que están ubicados en La 40, en La Flaga, en Jaya Lía y en Kendall, Palenque Pizzería es la mía Escúchame, dame, dame uy ahí que tengo patrocinador nuevo ¡Sí, sí, 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 sí! Tengo patrocinador nuevo y es tu momento de brillar, Laura, por favor Estamos con la aplicación Immigrate Para todos los que quieran seguir el estado de su parol o si quieres aplicar para residencia o permiso de trabajo totalmente online Desde tu casa, desde tu sofá ahí, hacia tu aplicación, sigues el caso, ponle parola pura Y vas a ver cuando te llegan, van, todo Yo todavía no ni reporto, tal, sé cómo voy a ver Bueno, cuando tengas tú eso, las reclamas y vas a ver ahí todo tu proceso Te voy a poner más datos en las historias porque es una aplicación bastante amplia, ¿ok? Y está aquí el invitado de hoy ¡No te creo! ¡Sí! ¿Ya lo vas a decir? Sí, no, yo pensé que no iban a venir porque ayer entro ahí Yo tenía nervioso Sí, ayer entro ahí Desde anoche, siguiéndolo Ahí entro las historias, lo veo un gogó, espero ver aquí, espero ver allá Y nada, gracias por venir, está aquí en el podcast hoy ¡Hoy! ¡Cuba en la casa! Hola, Demisacio El acere de acere Hola ¿Por qué acere de acere? No sé, porque pienso que me considero el acere de acere yo porque no sé Pienso que para ser un acere de acere, ¿me entiendes? Hay que ayudar a tu mamá, sacar adelante a la familia, ¿me entiendes? Ser una buena persona, ¿me entiendes? Hacer el bien Y también, yo pienso que lo que estoy haciendo es mérito también, ¿me entiendes? Se me puede quitar lo bailado también, entonces yo no tengo que hablar nada, ¿me entiendes? Ay, qué divertido, me gusta la cadena Ah, sí, esta vez le hicieron unos joyeros de México, se llaman Maestro Joyeros Son buenos, le hacen mucho a los mexicanos, peso pluma, al nata, búsquenlo para tú veas Bueno, no, la vamos a buscar para ver, no para echarnos, ya no conté No, pero ellos hacen cositas así que están ricas Sí, pero nosotros tenemos aquí, tenemos a la ola Nuestra joyería Ah, no, claro Sí No nos paga, obvio No se puede traicionar, no, tampoco Oye, eso de aquí, está bonito Esa de aquí, la ola Sí, hay unos roles, unas cosas que te puedo echar, que te veo en la mano ¿Qué tienes en la mano? Ah, no, esto es un... Un Orien, tres estrellas No, un Orien y un Orien Un Orien de los de Cuba Oye, oye Sonorias se pegaron en Cuba Los de mujeres, los chiquiticos No, la alta gama era que tenía la esfera negra Eso era como... Habían azulitas Verdecitas, la duda de puro Dios, qué duros estaban ¿Eh? ¿No te acuerdas los anillos que tienen una piedrona así? Pero tú vienes entonces, las del mercado Los amarillotes así No, los anillos de bolitero y de gente trajera Los mercados, ¿sabes? Venga, Ovi, ¿por qué el nombre de Ovi? Porque yo sí, en los muñequitos del Pío Valdés Ovidio, cuando termina de ir para armar un escaparato Yo me llamo así, Ovidio Ovidio te llamo Ovidio Crespo ¿Y te lo cambiaste para...? No, el problema es que... ¿Lo resumite? ¿Sabes? Como que Ovidio se ve un poco raro como nombre ¡Y con ustedes hoy, Ovidio! Quizás a lo mejor sí cantará ¿O no entiendes? Entonces, nada Aparte de chiquitito también todo el mundo Ovi, Ovi Mi mamá me dice Ovi Todo el mundo de chiquito me decía Ovi Eso me decía en Ovidio en la escuela nada más Y en los matutinos Y en los camelitos y en las cosas esas Pero a todo el mundo del barrio y eso Me decía Ovi Entonces ya yo pienso como... Yo dije, nadie se ama Ovi Así que haga música Que voy a estar por ponerme el tema No sé, trueno Ovidio el suave No, Ovidio el afroiciago Ovi, alguna cosa de esas No, ya Como que todo el mundo me conocía por Ovi Y me dejé ese y... Se ha pegado Y ahí vas Ahora que... No, a veces me confundo un poco Con uno que se llama Ovi on the drums Que es un productor El productor que le produce a Carol Que le hace un montón de... Bueno, pero buena confusión esa Sí, sí, sí No, y nosotros y yo nos vemos Tocayo Lo que el del es con Y Y se llama Ovidio igual No, no sé cómo se llama No sé Oye, ahora que hablaste De que te decían en la escuela ¿Qué estudiaste en Cuba? Yo estudié Camilito Madre, madre, madre Yo no sé ni para qué Bueno, el problema es que yo me metí ahí Porque el problema es que para entrar a los Camilitos Tú no puedes tener como familia en el Yuma Sí, porque te hacen como una investigación Ni recibir remesas Y aparte de eso Yo jamás pensé que iba a venir para yo ¿De adónde? Tú no eres un niño No, que niño Que no tengo ni nada Nadie que me... O sea, ¿me entiendes? Unas hermanas de mi abuela Pero, ¿me entiendes? O sea, son personas que... ¿Me entiendes? Que no había una esperanza Que te voy a sacar Como una mamá Que saca un hijo Tú estabas igual que yo Que yo ni pasaporte tenía Nada, pasaporte Si pasaporte Son por gusto Yo no tenía nada Donde yo vivo La gente se muere Y nunca tiene pasaporte ¿Ah, sí? Claro Cuando yo me fui Yo leía al flaco Si a Bávila es como Camagüey Estamos al lado Al lado 120 kilómetros Vecino ¿Somos vecinos? Sí ¿Somos vecinos? ¿Oye, yo solo decir Cuando yo me fui Yo me fui y leía al flaco Dale Tienes pasaporte de flaco No, no lo tengo Es lo mismo O sea, yo vivo aparte En Camagüey Que son así de edificio Como donde yo vivía Yo vivía como un edificio y eso Oye, esto está raro Porque cuando él se va a ir Pero Miguel y se fue primero Sí ¿Y cuánto tiempo? Ustedes estuvieron después Otro tiempo Como siete meses Él me llama Flaco, ven acá a la casa Necesito hablar contigo Y yo, coño, qué raro ¿Este sacó? Eh, no No, no, no Mira esto Mira esto Mira esto Él me llama Flaco, ven que necesito hablar contigo Y yo, coño, Miguel La vi llamándome por la noche Pasó algo Voy para allá Yo andaba en la motorina de él Los recojo Y yo, cabipajo Esperándome en el quicio Vamos para un parque Y me dice, para aquí Oscuro Nos sentamos Y empezamos a ver a los dos Y yo entre lágrimas así Digo ¿Pero por teléfono? No No, un persona Ah, pero cuando él sigo ahí Ya sabía lo que le iba a decir Me dio sentimientos Ya sabía Empezamos a llorar Y yo los miro así Digo ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estamos llorando? Yo no sé todavía ¿Por qué estamos llorando? Compadre, dime Flaco Nos vamos Le digo, ¿nos vamos? ¿Para dónde? Flaco, me voy para el Yuma Nos vamos Le digo, ¿a dónde voy? Yo no tengo ni pasaporte Es que no había ¿Y cómo se fue? ¿Cómo te fuiste por frontera? Sí, igual que tú ¿Y por qué tú no te fuiste con él? Porque yo no tengo pasaporte Pero eso se hace rápido Pasaporte Un mes, un mes No, muchachos ¿Cuánto era un mes? ¿Un mes? Un mes Era un mes Yo tenía pasaje ya Para venir para acá Ya, yo no tenía nada ¿Y tú viste con parol? No, yo vine Por frontera Pero me dieron parol Ah, cuando entraste aquí Cuando entré Me dieron el parol Pero no como con parol de eso Que venía la gente ahora No, ojalá Así viste un amigo de nosotros Pero no supo aprovechar bien Oye La travesía que hiciste tú Fue No fue como la mía La mía fue Nicaragua para acá Tú viste Está más cerquita Tú viste más lejos Esa está más rica Yo haces toda la noche De esta entrevista Cómo fue tu travesía Pero dime un momento Muy malo que te acuerdes Y uno divertido Porque yo no tuve Por eso sí tuve ¿Tú no tuviste qué? Yo no tuve momentos divertidos Yo tuve cagado el día entero ¿Por qué? ¿Por qué? Yo conocí el miedo ahí ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No sé Que botaban un maizal A las 4 de la mañana Yo y Laura Laura con un ejército Con la jeva No, me decía Aquí se tiró en el fan ¿Pero por qué? ¿Qué te hacías ahí? Eso es preguntarse A el amigo mío Eso es otra ruta ¿No? Es otra ruta Es otra ruta Porque yo no Como que O sea Yo viví cosas Como que me dieron miedo Como por ejemplo A la hora de brincar Para Colombia De Colombia para Panamá Tienes que coger Como tipo una lancha Y como con 20 cubanos más Esas lanchas te pasaban Pero Esas lanchas te pasaban Para Colombia igual Pero llegando a la frontera Pero aquí Ya en esta travesía Esa lancha te pasaba Para brincarte en México Por agua ¿Para México? O estábamos en Colombia Sí, pero Sí, pero ¿Por qué tienen que brincar Por agua? Yo le estoy hablando De la de para acá Pero ¿por qué? Aparte que hay muchas rutas No sé Eso cuenta que hay muchas rutas Entonces en México Eso es de Guatemala para México Ajá De Guatemala para México Había gente que cogía Te rodeaban en una lancha Eso es una balsita Era para brincarte en el río ¿Y dónde tú dices? Había otra Que tú estando en México Y esa te pasaba Por agua ¿Para ir para dónde? Para el mismo México Pero más para adelante ¿Pero por qué por agua? No sé Este ruido Porque si te cogen Ya en México O sea, no te dan El sapoconducto No No, tú tienes el sapoconducto Ah, me dijeron El sapoconducto en México Yo andaba en México en avión No, no, no Andaba en avión Yo en México Yo pensé que en México En seis horas Yo volé en Chiapa Que es la frontera con Guatemala Que se llama Tapachula No, yo en geografía Me quedaba dormido Tapachula Volé a Ciudad de México Y de Ciudad de México Conmigo en una escala Volé a otro avión Hasta la frontera No, no, yo no Mira Ahí cuando estábamos brincando En las balsitas Dicen mucho Chamaquito él Un niño El micrófono Un niño me dice Oye, dale Que yo los empujo Aquí no hay piraña Aquí no hay cocodrilo Ni nada Ah, pero tú dices En la balsita Cuando es para Tapachula Sí, para brincar Lo que es ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué paga como 10 dólares? Me tiré para el agua Con el tipo ¿Para qué? ¿Para qué tiraste? Porque yo estaba sucio ¿Para bañarte y eso? Para enjuagarme Aunque sea de agua sucia Pero para enjuagarme ¿Entiendes? Y yo empujando Con el chamaquito Uy, yo de vez en cuando Me soltaba la lancha Y me zambullía Y salía de nuevo Le decía Dale, da pues dale Y yo así mirá Dale, hasta que brincamos Lo más así que yo viví Fue en Colombia Porque cuando te vas a montar Para esa lancha Es en la frontera Con Panamá Y ahí hay como muchos negritos En esa parte de Colombia Bien negritos nada más Y esos los coyotes de ahí Y entonces Íbamos como en un bus De Medellín hasta allá Y son como Un montón de horas Y cuando iba llegando El bus a donde íbamos El tipo nos dice Yo, cáiganme atrás Y no, paren por nada Ni, síganme O sea, ni miren para atrás Y cuando nos bajamos Atrás del tipo Venía un carro Atrás del bus Con las luces apagadas Así atrás Y cuando nos ve Cuando nos ve que nos bajamos Un bus con una línea así Enciende las luces Y ahí nos cae atrás Corriendo Ay, mi madre Ahí yo chillando Y nos está corriendo Con una maleta Y con una mochila Y entonces ahí la gente Sabe, sabe que la gente Mete miedo Y empieza a decir No, ahí hay un montón De guerrillas Y si te cogen Te secuestran Y paramilitares Que no sé cuántos Y yo hablaba con colombianos Y me dice Sí, sí, es real Eso ahí es donde se mueve todo Dicen que sí Entonces Y entonces nosotros Pensábamos que era esa gente Porque estaban como que Vestidos de camuflaje Y todo eso Con unas linternas Y unos rables Y cosas Y yo estaba Y entonces Ah, nos metemos Por unos matorrales Y yo me clavo Por un matorral así Ahí fuiste la estatua Y ahí Y ahí el pana Con una linterna Buscando salgan Papi, me encontró Un pana de esos Ay, mía Y me alumbró De aquí allá Con una linterna así De aquí Y me dijo Cuba, sal Y yo Y yo En una mata así Tú estás jugando Dos o tres cruz ahí Papi, yo no sabía Qué hacer, oíste Que salga Y el tipo Y estaba lejos Papi, yo haciéndome La mata Tú eres una mata Papi, el tipo Mirando para abajo Así No me ha visto No me ha visto No me ha visto La luz así Hasta que ya fue Y me, ¿me entiendes? Y me tocó Y me dijo Sale Y ahí fue Y salimos así Y habían cogido Como dos o tres socios míos Por allá Nos pusieron todo así Pero mira Nosotros somos La cosa de frontera Queremos 100 dólares Por cada uno Madre mía Para más estas dos horas Ustedes siguen Si no Se quedan aquí No, es que en Colombia Tú estás ilegal Porque te dan una visa Para Ecuador Como la de Nicaragua De libre visado eso Te vas para Guatemala O sea, cuando tú Brincas de Nicaragua Para Honduras Es ilegal, ¿no? No sabemos Ustedes fueron por Nicaragua Ahí todas las fronteras Son ilegales Todas Claro Nicaragua ilegal Honduras No, Honduras Guatemala Son ilegales En Honduras tú pides Tú no puedes ir Ni a Guatemala Ni a México Entregarte Y decir Soy cubano No, no Vas para abajo Ciego ¿Qué qué? Cuando tú pasas No, esa es esta más fula No se puede No, no, esa es esta más fula Que la mía No se puede Porque yo pasaba a Colombia Ilegal Que era la más fula Que si te cojían Te mandaban para Cuba Pero ya cuando tú llegabas a Panamá Panamá te recibía Te daba comida Una fiesta Salvoconducto Lo que tú le pagabas 20 dólares en la lancha Y ellos te ayudaban Te decían Coge por aquí Sigue Después Panamá Costa Rica Igual Te entregaba a la frontera Estabas en un hotel ahí Esperando salvoconducto Diez días Siete días Te daban el papel Y tú seguías un bus Para ir para allá durmiendo Y después Costa Rica Nicaragua Un día En Costa Rica Lo único mojón Es que Te daban un salvoconducto Hasta San José Hasta San José Y la gente decía Que San José Nos vamos directo Por ir para allá Para que vamos a perder tiempo Y había una vieja Que tenía un patio En su casa Y por el patio Esa vieja Es que era la frontera Para brincar Y la vieja cobraba Como diez dólares Ah mira Te la hizo también Como diez dólares Y ahí tú pasabas Por su patio Lleno de fango Todo enfangado Y la vieja cobrando Me imagino Todo el que pasa por aquí Esa vieja hizo dinero Esa vieja es el menú Era famosa Porque el problema Es que todo el mundo Tenía la misma travesía Escrita ¿Cuáles fueron los recursos Que utilizaste Para salir de Cuba? Para emprender tu travesía Yo tenía un apartamento Allá Que mi papá Se murió Y ese apartamento Se quedó vacío Y yo hice un negocio Por allá Con un joyero Y me dio como Dos mil quinientos dólares Un empeño eso Agarrote Que tú das De dos quinientos Para tres quinientos En un mes Y si no lo pago Se queda con ese apartamento Y con un carro Que tú lo hiciste Para perderlo No Yo lo saqué Porque yo iba aquí Y tenía que rebuscar Como mil pesos nada más Porque la parte Del apartamento esa La vendí ¿Entiendes? Al que yo se la vendí Le pagó los dos mil quinientos Y yo nada más tenía que pagar mil Y ya Porque si no Mi mamá puso un carro Que ella tenía Y también lo vendía Yo tenía que ahorcar Esos mil pesos Yo tuve que vender motorismo Pero yo vendí todo Los adentro Sillones Así en el barrio Sillones Con el precio 80 80 Dámelo Se fueron Fíjate que a mí Llegando allá A la frontera Ya te estoy hablando En México Por Sonohita Por allá Nos para la Huawei Nos paran una cantidad De tipo eso Militares Con los caballos aquí Y la cara así Mira Y engafado Se trepa uno Para arriba Al agua Y dice Buena ¿Hacia dónde se dirigen? Muy educado Y todo el mundo callado Con los teléfonos apagados Toda la guagua Y la gente Todo el mundo se miraba Y me dijo Decimos para dónde vamos Bueno Había que decir una contraseña Dice el tipo Ah no van a decir Para dónde van De uno en fondo Para abajo Que ustedes lo que van El precio era mismo Para mí mismo Para la frontera Y nos quitaron pasaporte Ya Los cordones Y todo Y la gente llorando Y yo le decía Caballero No lloren Que vamos para atrás Como Michael Jackson Que fue el único Que le fue bien Yendo para atrás Que fula Y ahí de momento Salió un tipo Y dijo Fulano 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 Empezaron a llamar gente No Le doy un pasaporte Y le dijeron Le doy 5 segundos Para que salgan Corriendo de aquí No te creo Para allá Y nos estaban esperando Dos trocas De ahí nos montaron Y nos metieron En un hotel Y nos dijeron Aquí no se puede Ni asomar Ni nada Ahí trabajamos nosotros Con uno Lleno de machos Que película De ahí Al otro día Nos montaron Una de esas Y nos soltaron Lejísimos Y nos dijeron No paren Hasta el muro Aquel que está allá Y arenita esa suave Que los pies Desierto Un muchacho Hice así para allá Suafas Muchacho Casi brinco el muro Sin que me abran la puerta Estás loco chico Oye Verás que una vez Difícil para llegar aquí Llegas La música Fue la primera opción O tuviste otro trabajo No Yo llegué aquí Y Me entregué por Matamoros Tamaulipas Que eso yo creo que es En México Y por el lado acá En Texas Y por Bronsby Se llama la ciudad Algo así Y ahí cuando Tuve como unas horas Ahí en inmigración Y esa gente Estaba en el parol ese Como a las 10 o 12 horas Me soltaron Y papi Ya yo ¿Me entiendes? Yo decía Deja ver a quien llamo Para donde puedo ir ¿Me entiendes? También El problema es que Yo vine con cuatro socios Y uno de los socios Llegó junto conmigo ¿Me entiendes? Y a él le estaba esperando A la tía Y ahí como que me dijeron No, no te vamos a dejar Botado aquí ¿Me entiendes? Vamos para la casa No sé, un día O hasta que encuentres a alguien Y me ayudaron Me llevaron para allá Y ahí estuve Y ya después Me fui para casa de un socio Viajé para acá Para Miami Para Pompano Beach Por ahí ¿Te gusta Miami? Sí, claro 100% Lo de María Verde No, lo de Más Pocusto ¿Y en qué trabajaste antes del...? No, después cuando llegué aquí Yo no trabajé No pinché como en... ¿Evin? Yo no pinché como un año Aquí en casa de socio Porque el socio El socio buscaba plata Con una G atras A un go-ho Madre ¿Me entiendes? Y él tenía un cuarto ahí Él no me decía nada Él no me cobraba nada Ni nada Y ya estaba Estaba a las mías Y ya tú sabes No, el problema es que Yo cuando caí Fui para casa de socio Yo caí en la droga Con él ¿Me entiendes? Pero en una droga fea Que se llama crack en la piedra Esa es... Ya esos otros niveles musicales Pero llegando a Estados Unidos O sea que en Cuba Que tú sabes que Por lo menos en Ciudad de Ávila Yo nunca vi ni marihuana No, ni no Ni cocaína Ni nada de eso Era ron Whisky Cigarro Planchado Yo planchado Pero nunca, nunca, nunca Fumé marihuana Nunca en Cuba Ni cocaína O sea, empezaste por eso No, yo Empezaste bien arriba Empecé a rezarte Te salió de todo Fue de los sublimos El problema es que Si hubiese ido a lo mejor Para tu casa A lo mejor estuviese aquí Limpiando No, estuvieras igual Igual Con el flaco Fue la situación ¿Me entiendes? Muchas Las personas Donde me puso Dios Y entonces Tuve como siete meses ahí Que ¿En lo tuyo? Perdido No, perdido ¿Me entiendes? Y después llegó el momento Que ya como que me sentía mal No llamaba a mi mamá O sea, supuestamente Venía para acá Y que Estaba Aprovechando Las cosas importantes A trabajar Y es que el problema Es que, ¿me entiendes? Una droga así es muy fuerte, bro Y entonces eso te coge el cerebro Y hay gente que no ni sale de eso Hay gente que se mete en clínicas y todo Y tú saliste solo Por un día Papi, ya llegó el momento Que ya cuando yo terminaba de hacer eso Ya yo hasta lloraba y todo ¿Por qué no querías? Porque me veía sucio ¿Me entiendes? No tenía un peso No me pelaba Eh... Papi, tiraba polvo Ya, cochino Ahí, ¿no? Sin trabajo Sin teléfono Sí, ya La perro Yo cogía 40 pesos Y me los tiraba Te llamaba a ti Miguelinho No tienes 20 pesos Que me presta a hacer Para mandar la pura Muelísimo, muela Todo un descarado Eso te pone así la droga Eso es malísimo Por eso las personas Que ojalá que Todas las personas Que estén en eso Puedan salirse Y, ¿me entiendes? Y puedan hacer una vida Y estar con su familia Porque eso te destruye Te mata ¿Me entiendes? Y es triste con cojones No, no Todo empieza con un relajito El jueguito Y después, ¿me entiendes? Y después lo que estás enganchado Después estás jodido Y hay gente que se jode Y yo, gracias a Dios Me pude salir de eso Y pude salir adelante ¿Y cómo fue? Dios me sacó Yo, ya Pasó una situación Me tuve que ir de esa casa Tuve que irme Y llamé al pan amigo Que me ayudó Cuando entré por la frontera Y él vivía en Arizona Y él me dijo Empecha para acá Y me fui para Arizona Y allá no había nada No encontraba nada Los primeros días Los primeros días Yo veía un negro Y le decía Hey, bro Come here Claro Yo veía Yo veía un negro Y me decía Hey, bro Come here, bro Y uno Y me decía What? Y ajá Todo loco Y ya se fue pasando Me empecé a distraer con el pana Salí para la disco Me pelé Cosas así Y hacer Y después Y me salí Ahí en Arizona Conocí a un boricua Que grababa ahí Que era retonero Y le decía A mí me gusta cantar Y eso Lo que yo nunca he grabado Y me joven para acá Y yo cobro 100 dólares Por grabar Y ahí empecé a grabar Con él ahí Tú nunca habías cantado Yo nunca había grabado Nada Nunca En Cuba En Cuba nunca No hay ni micrófono Y este me dice a mí Porque a mí me gusta Papi, ustedes Porque ya llegaron a Cuba Y ya llegó la época De los teléfonos De Instagram Y todo eso Pero cuando yo estaba Hace nueve años Diez años Allá no había nada Eran los teléfonos blue Empezó el Facebook poquito Los Nokia Todas esas cosas Y el Facebook con el internet Tú sabes Con el internet Tú sabes Patril y Michael Jackson No cargan las imágenes El Whatsapp Y que plic Y que plic Claro Y entonces Empiezas a cantar aquí Allí en Arizona Empecé como a grabar Y eso Pero Nadie me hacía caso En Arizona ¿Qué tú vas a hacer? Nada Nada ¿Y cómo entras Rancho Humilde? Rancho Humilde Ya después yo Allí en Arizona Conocí a unos panas Y me firmaron Empecé como a encontrarme más Y empecé a ir al estudio Empecé a como Porque yo la primera canción Que hice ahí Tú la escuchas y ¿La tienes? ¿Dónde estás? No sé No, yo no la tengo Tiene que estar por ahí Por YouTube Ah, pues tú la has subido Y tú ¿Cómo se llama? Se llama Le Faltan, creo ¿Le Faltan? Le Faltan ¿Y era como qué? ¿Qué estilo era? Como trap Yo siempre he hecho trap Y eso porque El problema es que Cuando yo empecé a hacer música Se empezó a pegar el Anuel Se empezó a pegar El Vapor Y a mí me gustó mucho Esa música Y yo ni escuchaba Yo ni escuchaba ¿Entiendes? Yo escuchaba esa música nada más Y ahí fue que yo ¿Me entiendes? Así es que uno Que empiezan la gente Sí, claro Entonces Después de eso Yo cuando eso Hacía reggaeton Hacía trap Y después de eso Me vine para Miami De Arizona Conocí a unos chamacos Que tenían plata Y vinimos para Miami Me firmaron Y vinimos para Miami Porque en Arizona No hay productores No hay nada Dijimos Si queremos ser algo Tenemos que ir Nos mudamos para acá Y aquí Empecé a seguir trabajando Por gusto Nada Tampoco pasó nada Y ahí conocí a un chamaco Que se llama De Madrid De Madrid De Favela Que él canta corrido Y por allá Por San Diego Y allá Él me presentó A Jimmy Humilde Que es el CEO De Rancho Humilde Y el tipo Lo único que hace Es música corrido Y yo le dije Mira yo hago reggaeton Yo no soy mexicano Yo lo que hago es Trap Y cosas Y me dijo Ay escúchame Y me enseñó una música Y me llamó el otro día Y cuando El problema es que Con la gente que me firmaron Vinimos para Miami Pero ellos me pagaban El apartamento Yo no tenía para donde irme Yo no podía Entonces A la hora de irme con Jimmy ¿Me entiendes? Esa gente Ni me estaban trabajando Estaban en una película rara Extraña Y no estaban puestos Para lo que No estarían En la misma visión que yo Y me tuve que ir Y ahí encontré a Jimmy Y le dije Yo lo único que necesito Jimmy me dijo Ok ven para Los Ángeles Me compré un vuelo Y me tiré con una maleta Para allá Un carrion De los grandototes Yo Lo que necesito Es quedarme aquí En esta esquina Yo voy a hacer música Y me dijo Y tenía una oficina Y ahí Me quedé Me quedé Ahí o sea Él ni me dijo Que me quedara Yo me hacía el bobo ¿Cómo te ibas? ¿Tú te quedabas ahí sentado? Yo no Porque supuestamente Yo iba a reuniones con él Y me quedaba ahí jugando A playstation Hacía el bobo Y ya me empecé a bañar Me quedé a la cara Era un penthouse En el medio de Los Ángeles En Tantado Ahí arriba Estaban la Tanael Cano Ahí viviendo Otro chamaco Ahí fue que yo dije ¿Qué voy a hacer? Aquí me voy a quedar yo Con esta esquina Yo canto corrido Soy pinche wey Yo canto todo wey Nación Guadalajara Es un chicano wey Oye Y no te sentiste Como en ese ritmo ¿Cómo lo asimilaste? No el problema Es que cuando ya Estás con esa gente Ahí Se te pega Esa gente Todos los días Con una guitarra Y entonces Nathanael Cano Venía con una ola Muy fuerte Que se llama Los Corridos Tumbados Y eso se fue muy mundial Que grababa con Barbón Y un montón de cosas Y de verdad A mí me gustó Y yo me sentí capaz De escribir uno Y lo grabamos Nathanael Cano Lo grabó conmigo Y ese fue el primer tema Que se pegó Un corrido El de Pacas Verde Ese fue Que date cuenta Yo no tenía Ni 100 likes Y de pronto saco Esa canción 45 mil likes 40 mil likes De la Con un tema Y ahí empecé A seguir trabajando Trabajando Y sacando música El problema fue Que cuando sacé El corrido Me siguió Mucha gente de México Y a mí Yo no sé tocar guitarra También Nosotros nacimos Con otra cultura En Cuba No se escuchan Los corridos Se escuchaba Mucha música Reparto Daddy Yankee Lo internacional Wisin Yandel Para los tiempos Nosotros Estaba pegado Daddy Yankee La gasolina Barrio Fino Wisin Yandel Teo Calderón Don Omar De las Don Era pegadísimo En Cuba Feísimo Wisin Yandel Los vaqueros Todos esos temas Fue feo Ovi ¿Qué hace Ovi Con su primer cheque? ¿Qué se compra Ovi? Madre we Yo vivía en Los Ángeles En la casa esa Que te dije Despejado ¿Vivías ahí Que te habías quedado ahí? Cogí un cheque Y dije Me voy de aquí Para mi apartamento En Miami Me saqué un apartamento En el SLE En el Lux En Frentalist Ahí al mall Ahí a Brickle City Center Madre mía Ahí me lo saqué Ahí lo saqué Saqué De ese apartamento Y Y Y Jimmy Me dio el Real Un Ferrari Me voy a coger este Ferrari Llego todo para Miami Y me monté en un Ferrari Y empezaba Estaba en la Real Muy ¿Tú no puedes presentar a Jimmy A nosotros? A ver si me rodeó la uno ¿Tú sabes cuántos carros tiene Jimmy? Como 500 carros Tiene carros que brincan Tiene carros eléctricos Carros que vuelan Este es el Ferrari que tú tienes Ese que yo tengo Ese el que tú tienes Que es un California No, eso es un Spyder Ah, el Ferrari Spyder El Spyder ¿Y por qué Y por qué Y por qué Obi está vendiendo El carrito ese? No te da como que cosa ¿Qué cosa? Esa puso una lata ¿Tú sabes cuánto chucho Yo le he dado a ese carro? Ya le he sacado la Alaska Aparte el carro ya Aparte El problema es que el carro está ¿Sabes? Yo me he vuelto una persona inteligente Y no es negocio Tener un carro pago Cada vez que tú sacas un carro Estás perdiendo Estás perdiendo dinero Es mejor comprar una casa Que yo compre una casa Con 800 mil pesos Y vale 1.2 millones Estás ganando 400 mil pesos Sin hacer nada Viviéndola ahí ¿Te gusta invertir en eso De las casas? Es lo mejor Para invertir en eso O hacerla de cero Que el coral 200 mil pesos En 7 meses Las venden 2.80 300 O estás haciendo 100 mil dólares en 6 meses Si haces 3 son 300 mil dólares ¿Es un negocio? Claro Claro que es un negocio Madre mía Yo voy a hacer eso Bueno cuando pueda Tienes que tener 600 para invertir Ahí anda el problema Sí El problema es que ese es el problema Que el mundo está así Los que tienen dinero Son los que tienen dinero Por eso te ponen a trabajar ahí Para un salario A la hora Y ahí te vas a quedar Para eso lo hacen No levanta cabeza El disco que sacas ahora De la serie Hay una colaboración Una canción que le encanta al flaco Que es A los 16 Está bellísima Esa me la pones Lleva dos días Tiene como 1.3 ya La tendencia en Puerto Rico Estados Unidos Yo, Noriel y Neutro Chori De Venezuela Te hago como 23 colaboraciones Un montón ¿Nos puedes dar una primicia Ahí de algún artista Que tenga ahí ¿Están todos ahí? Están todos Ya el disco salió completo El disco salió De México tengo a Alemán Que es otro socio de México De Argentina tengo a Lee Kila CRO De Chile tengo a Pailita Jordan 23 Juliano Sosa Madre mía Son los artistas top de allá Paulima Westcoe Nacho Neutro Chori Micro TDAH Eh ¿Quién más está por ahí? ¿Yunel Ortal? ¿Quién más está por ahí? Ah, Lugar Darell No, Lugar Lugar, papá Lugar Darell Ay, mi madre ¿Ya ese tema salió? Sí, ese salió hace como Tres semanas por ahí Ah, no, mi Dios De todas las colaboraciones Que has hecho Tú sabes Cuando tú ves el video ese Que tú dejaste Con la toalla azul Que se fue viral Que está ahí en la frontera Eh Y tú miras Lo que has grabado Una que tú digas Todo lo que has logrado Y una que tú digas Coño, sé Estoy grabando con Con No, sé Es que es que A veces cuando yo Estaba por ahí Por Arizona y todo eso Que yo estaba haciendo música Sí Yo como que soñaba Pero no soñaba De que así Así también Pero cuando me dormía Soñaba de que estaba Jugando básquet con Arcángel No sé Fumando con Nicky Young Con sueños raros O preso con no se quiere Ah, ese está bueno ¿Entiendes? Entonces hoy en día Conocer a esa gente Tras grabar un video con ellos Sacar una canción con ellos Y que con Zuna Y que con My Tower O con Yengo Flow Y te pasa Con Arcángel Que sientes como que Esto es un sueño O de verdad me está pasando Sí, es así Entonces nosotros que venimos De Cuba Nada nos pone tri O sea, nosotros estamos De lluvia Estás locos Miguel la vi ¿Dónde tú vas? Al Gogos Y me dejaste Ah, mira Lleva a esta mami Que nunca ha ido Desde que llevo esa vieja No tengo vida La tengo que llevar a tu lado Muchacho, no me digas nada Que ya mi mujer Le puso el barro de la madre Lo bueno es que nunca se sabe Cuando llegas Mentas tanto Yo sigo gozando Mi tranquilidad Vamos a tu envidio Rico De la vida La que nace pa' ojo Será del cielo Le cae del tubo Dime mi amor Papi, mami Llega la semana que viene ¿Cómo? Muchacho Descargué la aplicación De Migraine Que te sigue tu caso Y te dan aproximado De cuando te llegue el parol Y en dos días la aprueban Rico Una compañera de París Viva la testosterona ¿Te gusta vestirte de babe? Sí, de babe, babe, babe ¿Hay una colaboración tuya con babe? Yo pienso que ya te... No, mira, ahora mismo mi tico Te escribo hoy No, yo hablo con ellos ya O sea, ellos me llevaron a Japón Me dieron unas botas Y yo, ¿ustedes saben que voy a cantar En el vibro urbano? Sí El 27, ¿no? El 17 de febrero El 17 Y ellos me están ahora mismo Haciendo un outfit Para que yo cante ahí Es especial Pero para mí Juan of Juan con mi nombre Con todo, ¿viste? ¿Y esa marca te... ¿Cuánto has dejado en esa marca? ¿Cuánto? No, yo le he dejado a esa gente un punto ¿Y los tenis? Como 200, 300 ¿Y los tenis? ¿Qué tenis? Los tenis que tienes Una colección de tenis que vi en... Sí, sí, son los que me he comprado Por el trayecto, video, los otros O sea, el día fuiste a una tienda Esa es la ropa, ¿no? A ver Con eso con lo que haga el festival ¿Por qué coño? Los cancillos Juan of Juan O sea, hay uno solo en el mundo El mío Oh Ok, más nadie ¿Y eso te lo vas a poner Cedillo y ya? No, me lo voy a poner después Para ir contigo a comer pizza Aonde sea Qué rico que es La marca que te gusta Te haga una cosa exclusiva Para ti, papá Eso me pone muy feliz Me va a ser feliz O sea, yo uso esta marca Porque a mí me gusta de verdad Porque es fácil combinarla Y es mi flow O sea En todo tienes el carro Tienes el coche Tienes la casa En el baño Sí, bueno, tú rapeas Los carros tú los rapeas Así que parece de... Sí, pero ya no lo estoy haciendo Ya le quité Ya se lo quité Porque llama mucho la atención Pero se ve bonito Yo decía No trago el carrito de colores Pero no es bonito Cada vez que tú saques Una gente No por nada Porque necesito mi espacio Necesito comer con mi novia Necesito ir al ejecutivo Necesito ir para... Que es un tipo Está trajetito Y te dicen ¿Quién es ese? Con un sigilio No sé si... Nunca me ha pasado Para hacerme daño Pero... Y si un día se prestan Sí, claro Es muy fácil Es saber que estás ahí Y ahora que tocaste El tema de las novias ¿Estás soltera? No, tengo novias Tengo novias ¿Y por qué siempre le tapas La cara en la foto? Porque el problema es que... No quieres saber tampoco No, es que el problema es que... ¿Tú no crees que si yo pongo a mi novia No le va a adquirir un montón de gente? Sí Yo no, yo prefiero no nada ¿Me entiendes? Y evitarme problemas Y aparte de eso Que no es eso Yo me he visto Como que muchos artistas Que ponen las novias Al final terminan Y quedan súper mal Y... Y para qué quiero... Aparte ella no quiere Hacerse famosa Ni quiere enseñar la cara Es ella la que me dice Que no le enseñan la cara Y tú le pones esa cosa Y ella me dice Yo no quiero enseñar la cara Sí, porque tú sí la suyas así De espalda No le gusta la fama Ni nada Sí, para mantener las cosas privadillas Tío, es una de esas Por ejemplo, el 14 de febrero De vez en cuando Pero estás enamoradito Sí, me gusta Tiene que ser regalador al 14 Sí, claro Vea acá Que grabaste un tema No recuerdo con quién Que estás en una bañera Como... Sí, eso lo grabé en Colombia En Colombia Está buen video Sí, pero eso es pro Eso es pro No te hace falta Para grabar ese tipo de video En un tilero Que cargue los micrófonos Las cámaras O algo Yo lo que quiero Es estar sentado ahí No, Colombia ahí Eso es otro flow No hace problema, tanque Y háblame Háblame ayer En el bubitrón de River Nada, estaba con un padre Se llama Wesco Es uno de los streamers Más duros de Colombia Y él está conmigo Yo ando promocionando El álbum ¿Entiendes? Y somos como panas Y cada vez que voy a Medellín Él siempre me dice Esta es mi ciudad Tranquilo Entonces cuando él viene a Miami Yo le hago lo mismo ¿Entiendes? ¿Y cómo es? ¿Atiende? Sí, yo lo atiendo Yo lo atiendo No, y él también Pero cuando se junta conmigo Es problemática la cosa Sí, hay más problemas Sí, porque hay problemas Que también, por ejemplo Uno va a bubitrón ahí Y como uno también Tiene buenas relaciones ahí O sea A mí me ponen ahí Botellas gratis Me ayudan Y a esa gente le conviene Que nosotros vayamos ahí también Claro Claro Oye, algo en que hayas gastado El dinero que hayas comprado Una cosa absurda ¿Pero qué hayas dicho Cuando lo compraste? ¿Para qué compré esta mierda? O sea, como yo Que compro en Guatá En Chain Y cuando al lado Se me suben Compré una moto Una de esas Una motocross De la De Aucé En los primeros días Ahí está Puyendo polvo Nada He comprado No sé Cositas así Ropa Los carritos esos chiquiticos Que ustedes me vienen Y se ponen a correr ahí Esos carritos los uso Una vez cada dos meses Cuando me entran en la loquera Está ocurrima ahí Laura pensó que tú venías Uno para acá Ojalá vengan un carrito chiquito Lo viste que fui a cantar Y llevé a Lali Alguien fue a ese chamotón ¿Ya viste las dos evas Que se tiró? Yo andaba con dos evas ¿No la viste? ¿Pero las montó en el carrito? No, no cabía Las evas venían con el carro atrás Venía y que alante ¿Me entiendes? Pero en ese carrito Solo tienes chapa Solo montaron desde eso No sabes los códigos ¿Cómo es la amistad tuya Con el Bealien? Lo debes tener ostinado Vuelto loco Papi, con todo lo que tú le haces Papi, papi Usted no va a ver Lo que yo pongo Pero usted no va a ver Lo que me hace a mí Posiblemente se trate Del animal más vago De toda la creación La especialidad es ¡Revote, oh Dios mío! Duerme por la noche Duerme por la noche Duerme Duerme Yo pensé que lo iban a traer Él no es como El guay también pesado Y que estamos en el gym Y me meten unos ligazos Durísimos ¡Bah! Y lo que lo sube Por su cuenta Yo no lo subo ¿Tú suero que tú lo haces a él? Yo suero que yo lo hago a él nomás ¿Tienen buena relación ustedes? Sí, son dos panitos Sí, yo veo que tú lo quieres mucho a él Con un sosito ahí Y él se queda en la casa mía Y así Cuando se queda ya sabe Este disco ¿Qué canciones tienes más fue? Ahorita Hay, por ejemplo Mira, te voy a decir ¿Cuánto tienes? Aquí tú puedes ver Que llegaste en un mes A 100 mil suscriptores en YouTube Ahorita tiene eso El álbum en Spotify Madre mía 31 millón Entre todas las canciones Váyamos a leer Entre todas ¿Cuántas canciones son? 18 No Tocan como a A dos millones por ahí Como a uno y pico Algunas tres Otras dos Así No Te abriste un canal Y lleva dos días Me abrí un canal de cero De cero Eso es lo que te iba a decir Y el canal tiene No, y ahora mismo Estás en casi 300 mil El de a los 16 Mira cuánto tiene este Esa es la que le gusta al Franco Esa es la que le gusta Esa es la que le gusta Esa es la que me gusta ¿Qué estaba haciendo hoy A los 16 años? A los 16 yo estaba Ahí en el micro Jugando, no sé Fumando criollos Unos criollitos Unos criollitos Pero estábamos yo Unos 15 Unos 15 Una descarguita Una descarguita En el barrio con una botella Hablando por las noches Mierda Pero ya Ya hoy Pirábamos a los 16 ya Ay Dios mío Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí Nadie llega a los 18 Tengo fe que un día Alguien ven y diga Ah, tú a los 18 Pero un invitado No, tú no cuentas Tú no cuentas Hoy el disco ¿Dónde puedes encontrar A la gente? En todos lados En donde quieras En donde tú quieras Tú pones hobby Y te vas a salir ahí ¿Qué sentiste hacer Crear un canal de YouTube nuevo Y que tengas 300 mil suscriptores En nada Tan rápido De ser el apoyo ese ¿Me entiendes? Y que los videos Se te vayan tendencia Que agarren like Que eso, bro Eso es lo que te llena Eso es lo que ¿Me entiendes? No, y que es un canal de cero De cero Porque el problema Es que toda la música mía Salía por el canal De Rancho Humilde Sí, pero está como linkeado Porque yo pongo hobby Sale tu canal Y hago toda la música Nos sentamos con YouTube Ellos hacen todo eso Porque la gente Para que tenga más visibilidad La gente pone la otra canción Y le va a salir ese canal Igual para que me sigan ahí Son trabajos ahí con ellos Fíjate, si a mí la canción Esa lo dice Me gusta que mira No O sea, en el carro, ¿no? Sí No, me meto adentro Me meto adentro Yo la estaba velando Cuando salió Yo fui para allá El momento De ahí de tu historia Le hice Boom, para allá Y la descargué Hoy, no has pasado En este tiempo ¿Sabes? Como hay artistas Que pasan por mal momentos Por contrato Que firman mal ¿Tú nunca has tenido ese problema? ¿Tú siempre has estado Cleaning por ahí? No, como todo Siempre he tenido problemas Pero gracias a Dios No ha sido algo tan Tan grave, ¿no? Tan algo que me ha afectado Así como artistas Que han firmado Cinco años Y que no puedan sacar Nada en cinco años Gracias a Dios ¿Me entiendes? No he tenido como problemas Así grandes y nada Simplemente Se acaban los contratos Es tedioso La negociación ¿Me entiendes? Se demora Es una loquera Y entonces Eso fue lo que más así Me atrasó A la hora Yo llevo para sacar este álbum Como un año Vengo promocionando este álbum Y que va a salir Va a salir Sacó una Sacó otra Así Porque es eso ¿Me entiendes? Nadie sabe lo que está pasando por atrás Sí Y vean acá ¿Qué sentiste Cuando trajiste a tu mamá a hacer? Eso es el logro mío más grande En todas las entrevistas Decía Yo quiero a mi mamá Quiero traer a mi mamá De todo lo que yo tengo Ese es lo mejor que me ha pasado Porque No sé Ustedes tienen que sentir lo mismo que yo Porque ustedes son emigrantes como yo Sí No sé si ustedes tienen a su mamá aquí No, yo no El solo El solo Y más que yo estaba solo Yo sí no tenía ¿Me entiendes? Y entonces Traer a mi mamá Y que poder levantarme por la mañana Estar con ella Porque mi mamá Ahora mismo no trabaja ni nada Ella está ahí en la casa el día entero Hace estudios Ella le gusta la medicina Está haciendo como No sé Unas cosas ahí Que se sienta a estudiar No sé qué Y entiendes Me cocina Y tener ese amor de madre Es lo mejor Estar con tu familia Es lo mejor ¿Qué tiempo estuvieron separados? Cinco o seis años No Siete años por ahí ¿Qué sentiste cuando fuiste allá Y grabaste Callejón Hacer el video ese que hiciste? Yo fui para Ciego de Ávila Con unos panas amigos artistas Eso fue como a los tres, cuatro años Porque tenía muchas ganas de verla Aparte eso ¿Y fuiste sorpresa? Yo fui de sorpresa para allá Yo no dije nada Eso es Yo hoy tocado el video papi Eso es A la gente le dijo Yo no dije nada ni nada Y yo estaba haciendo un video Y fui para allá La vi Y entonces O sea yo fui allá Y eso estaba de p*** allá Loco Eso estaba feo Eso es para atrás Lo recordado así es feo O sea lo mismo así Pero con más mojo Con más hierba Más deteriorado Más sucio Más destruido ¿Me entiendes? Los edificios que antes tenían a Fidel En un tanque de guerra así Con todos los montajes Ya se bajó Ya se está todo chorreado De mierda Eso tú no sirves loco Feo Cuando tú estás así en el Yuma Que tú vas para allá Tú ves eso Y que todo está fula Es el cambio, claro Y más en Ciudad de Ávila Que por ejemplo Yo en Ciudad de Ávila Iba para La Habana Y yo pensaba que estaba en el Yuma La Habana era el Yuma De nosotros Por ahí Y que por Coiba O Edado O Playa Y todo eso Eso es Yuma Sí Eso ahí está Estaba pensando mejor que el Camagüey Nunca he ido Yo jamás Claro Pero bueno Tienes la pura aquí Ya tengo la pura aquí Y estoy contento Estoy haciendo música Estoy creciendo Gracias a Dios Mi familia Que son mis fans Están creciendo también Y ¿Qué más? Yo estoy contento Con todo Con todo mi proceso Porque Nosotros hemos pasado mucho trabajo Demasiado O sea Yo no sé O sea Yo jamás pensé Que yo llegando a Yuma Yo dije ya coroné Trabajando aquí normal Pimpiñando Pero que le pase esto a uno Ya es como que Es otra cosa Cuando llegas a México A hacerle que se abre la puerta Que tú sales Que siempre estás grabando Que hay una pila de gente De afuera Esperándote Ese cariño que te da México No eso es lo mejor Porque Eso es el sueño de uno ¿Me entiendes? Más allá de tener No sé Un carro Una cadena Porque mucha gente Tienen carro y cadena Pero sueñan con tener Lo que tenemos nosotros Que es El cariño de la gente Que la gente te ame Que se identifique Con tu música Yo no quiero tener dinero Yo prefiero tener fanáticos Y ser famoso Y ir a un concierto Y que se llene Y llego un caballo Y un carretón Y lleno el concierto 200% Lo que imagínate tú Si ya uno ¿Qué va a hacer? Claro Llegar rico ¿Qué hago entonces? Llego el caballo ¿Entiendes? Pero Está bueno llegar a un caballo A un show ¿Cuál ha sido La mayor cantidad de personas Que has entrado a un show? Como cuando hice una gira En México Cuando tenía todo eso De los corridos Que se pegaron los corridos Yo hice una gira Con Nata Y Junior H De los tres Que se llamaba Corridos tumbados tour Papi Eso eran estadios No sé si te oí Todos los videos Estadios Y la gente Pero ahora en abril Tienes una gira en México Ahora tengo otra gira en México Y en abril Tengo como seis conciertos allá En las mejores ciudades de Puebla Igual en En auditorio Sí, en auditorio ¿En dónde vas a estar? En Puebla Puebla, Ciudad de México Guadalajara Monterrey Tijuana Madre mía Se va a calentar México entonces Tiene mucha aceptación en México Oye Entonces el disco tuyo Está disponible en todas Las plataformas digitales Todas las plataformas digitales Es entrar y buscar Buscar hobby Y ahí ahorita Ese disco Tú sabes que vengo sacándolas hace un año Tengo un montón de canciones frescas Porque esas canciones Yo las grabé hace como un año Todas esas canciones Y a veces como que A mí me gusta grabar una canción Y soltarla ¿Sabes? En el momento La fresca Claro, porque tú grabas una canción Hace un año Y pasa el tiempo Y todo está evolucionando Todo está cambiando Y mala música Un día se ve a Yabri Hace un año y medio Estaban pegados los corridos Feos Mopa Que le parece esa morra Mopa Compa Ya Ahorita es otra cosa Mañana Sí, cambia la música Mañana puede ser Reparto Pero tuviste como un proceso Como un tiempo de pausa Sí, porque te estaba diciendo Todo eso de los negocios Cuando tratando de sacar el disco Yo estaba como pimpineando Ya viene ¿Me entiendes? Pero estaba por atrás trabajando Para poder sacar eso Después de este disco ¿Qué viene? Después de este disco Viene otro disco Y otro y otro Y otro y otro Y otro y otro Igual música Sí, música Colaboraciones Salgo en el disco de Duki Viene un tema ahora Otro tema Con Blech y Pirlo Que son unos chamacos De Colombia Tengo otro tema Con Brian Mayer Que es un trap Así como el que yo saqué Con él Que son temas Que yo sé Que van a romper 200 mil por ciento No hay falla No hay Es que no se puede fallar ahí Está todo así Calculado Es que nada más Cuando hay música allá La música mata a todos Chacho Tú sacaste uno Que era como Salía como en una A oír como una Este se aprende los videoclips No se aprende el nombre No me lo sé ¿Eh? La verdad si lo vimos Sí Si lo vimos Obvio Cere Gracias por venirme hermano Gracias a ustedes Por la invitación Estoy agradecido con ustedes Por invitarme aquí Y ustedes saben que nosotros Estamos para apoyarnos Y agradecido con ustedes Por la oportunidad Y ayudarme con el álbum No, usted vaya a descargar El álbum Está disponible En todas plataformas digitales Está Ovi Vótate Sí, sí Grábate Grábate escuchando el tema Que le gusta el flaco Que a los 16 Siga Ovi en su nuevo canal De YouTube Siga a todo el mundo aquí Y no se pierda Un episodio Este martes Del podcast De la vida ¡Woo! No, usted no se paga 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 Gracias.